¡Viva! 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 ¿Nombre? Fabián Saavedra ¿Qué edad? 19 años ¿Posición? Delantero ¿Inferiores en qué equipo? He hecho todos mis inferiores aquí en unión especial ¿Cuál es tu referente en tu posición? Para mí, en estos momentos es Alexis Sancho, porque él se juega en mi posición y me reflejo mucho de él ¿Tu ídolo de toda la vida? No tengo ídolo del partido ¿Tu debut fue contra qué equipo? Contra la Pintana ¿Qué recuerdas tiene de tu debut? Fue allá cuando fuimos de visita, ganamos 4-0, pero jugué muy poco, así que... Pero igual tuve una opción de hacer un gol, que la desvió por poco, así que... ¿Recuerdas de tu primer gol? Fue aquí en Santa Laura, fue que me tiró un pase Martín y entró solo en el arquero y le defino al primer palo abajo ¿Cuál fue la sensación que sentiste al convertir ese gol? Fue una sensación muy buena, que... que no se puede... no sé cómo decirlo así ¿Qué recuerdas de tu primer entrenamiento con el primer equipo? Fue una motivación... Fue una motivación... como grande, que... uno... difícil... tiene esa oportunidad, así que... son... un gusto ideal que se da ¿Cuál es tu objetivo a corto plazo? A corto plazo, este año salir campeón ¿Y a largo plazo como jugador? Llegar a la selección y... ¿Algún mensaje para el ichispano? Que sigan así como lo han hecho, que siempre es bueno que la barra te vaya a ver, a todos los partidos ¡Viva! 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 ¡Viva!